Desde una finca de Galdar se abastecía un club canábico ilegal de Las Palmas de Gran Canaria. Operación conjunta de la Agencia Tributaria, Guardia Civil y Policía Autonómica Canaria. Desmantelado en Gran Canaria varios cultivos de marihuana y un club canábico. Hay dos personas detenidas. Se descubrieron 600 plantas en varios cultivos localizados en una finca de Galdar. Llevaron a cabo, el pasado día 22 de junio, dos entradas y registros. El primero, en la finca de Galdar, donde se detuvo a dos personas y se aprendieron más de 600 plantas de marihuana. La plantación contaba con unas avanzadas instalaciones para el cultivo, desarrollo y preparación para la distribución.